Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, queridos hermanos, el Evangelio de Lucas, como siempre, preocupado en el pobre. Pero, ¿qué significa aquí el pobre, a quien nosotros tenemos que abrir las puertas? Y justamente es aquel que está abriendo el corazón a Dios, y es el que verdaderamente necesita también de nuestro cuidado. Es por eso que aquí a nosotros nos llama el evangelista. Y ese tiene un corazón abierto a Dios. Porque tiene la apertura del corazón. Y entonces, también nos invita, ¿verdad? Y nos dice, con este ejemplo tan lindo, cuando te sientes a comer, entonces no invites cuando hagas una fiesta, simplemente a aquellos que pueden retribuirte, sino que verdaderamente a aquellos que necesitan. Porque o si no, dice, es demasiado fácil cuando vos te encerrás en tu mundito. Algunas veces, con este mundo, nuestro mundo, que significa, sobre todo para nosotros, solamente a nuestro nivel. Ve a nivel 20 hoy. Y hay también muchas personas, y eso lo conocemos en la sociedad, y uno más o menos recorriendo también conoce, ¿verdad? Un poco la manifestación, la forma, las actitudes, cómo nos comportamos. Y entonces, claro, es lo que el evangelio después nos dice, a excepción de personas. El ejemplo aquí de convidar a comer en un banquete, no quiere decir simplemente, ¿verdad? De que vos, a quien le estás convidando para que venga a almorzar contigo, o una cena, o lo que sea. No. En realidad, este es simplemente una parábola, un ejemplo, que el Señor nos está poniendo para hablarnos a nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos, entonces, hacia los necesitados? ¿Qué actitud tenemos ante las personas? Porque es muy fácil desde lejos, entonces, mirar, y entonces nosotros ya vamos diciendo, bueno, ¿pe andi no? ¿pe andas yustai? Y entonces, incluso juzgamos, ¿verdad? Y, sin embargo, no nos damos cuenta que todos somos responsables de la sociedad que tenemos. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de eso. Yo no sé si nosotros entramos en esta reflexión profunda. Porque al final de cuentas, meñan de Yarala y se añade, Ina, con esto es, Entonces, cada uno de ustedes tiene que entrar en esa profunda reflexión de darse cuenta que todo lo que vivimos, o todo lo que somos, o la sociedad que tenemos, somos nosotros responsables de ella. Si hay ignorancia en nuestra sociedad, entonces, a ver, ¿a quién le vamos a culpar? Muchos le culpan a Dios, como diciendo, Hay que estar atentos, ¿verdad? Cuando comenzamos a reflexionar. Por eso, esta es la actitud. Entonces, por eso el Evangelio siempre, porque este, pues, es un modo vivendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en relación a los demás, verdad? O sea, esa apertura hacia las necesidades de nuestra sociedad, hacia las necesidades de nuestro grupo humano. O mejor dicho, porque cuando algunas veces nosotros hablamos de las necesidades, nosotros pensamos simplemente, ah, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto, esto y aquello, ¿verdad? Hablando directamente de una actitud, quiere decir, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros estamos parados ante el crecimiento, ante el camino de felicidad, el camino de salvación, el camino de realización, el camino de dignificación de nuestra sociedad, de nuestra comunidad? Yo pienso que así vamos a entendernos un poquitito mejor. Porque cuando nosotros hablamos de los pobres, hablamos de los necesitados, ya parece que nosotros podemos estar un poco desde afuera y mirar, sino que nosotros tenemos que mirar desde lo general cuál es nuestro compromiso con nuestro propio entorno. Si este entorno está bien, porque nosotros todos nos ayudamos para que la dignidad de la persona llegue a todos, para que la dignidad de nuestra sociedad verdaderamente entonces crezca. Y entonces sí, vamos a entender lo que el Evangelio nos está pidiendo. Por eso el Señor dice, cuando tengas que invitar a alguien, no le invites simplemente a aquel que después te puede devolver, porque se va a formar solamente tu grupito, sino que sobre todo invita a aquellos que necesitan, o sea que tienen sed, hambre, sed de justicia, de hacer bien las cosas, de que nuestro mundo esté mejor. Que así sea. Que así sea.